Hoy, mediante un convenio con el Acueducto y con el IDIGER, venimos haciendo la limpieza de los sumideros del barrio Bochica, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Desde la parte social vamos a estarle informando a la comunidad acerca de estos trabajos para que de esta forma nos ayuden a mantener limpios estas estructuras y de esa forma evitar encharcamientos. Aguas de Bogotá, cuidamos agua, cuidamos vida.